De Mañana Víctor Batista Regidor por la Frente Amplio Me manda este listado De ciudadanos franco macorizanos Que lo apoyan Mírenlo ahí No, pero hay tres gentes No, no, hay cien firmas O sea, tú partes De una campaña con cien firmas Tú estás partiendo con una tropa detrás ¿Qué pasa? Pero mira qué manera Tan moderna Sí, muy bien Dice, mire, yo tengo esta gente que me apoya Una política limpia Entonces, felicitamos, saludamos Y auguramos éxitos al profesor Víctor Batista ¿Tú sabes quién va como regidor En San Francisco de Macorís? Por Alianza País Sixto Gavín Inclusive Nosotros queríamos que él fuera por nosotros ¿Y qué pasó? Enfócame a Fulvio, por favor Ven, enfócame a Fulvio ¿Qué pasó? ¿Qué Sixto Gavín no quiso ir como...? Nosotros queríamos que Sixto Gavín fuera dentro de la alianza con nosotros El asunto es que con Alianza País Se está todavía en concertación a nivel nacional Para algunas candidaturas Por ejemplo, nosotros los apoyamos a ellos Al senador que ellos llevan en San Juan Y así en otros puntos del país Aquí en San Francisco de Macorís Hubo cierta resistencia Pero yo tengo información de que es que el PRM No se quiere someter A unos puntos Que plantea Alianza País Con relación a la impunidad Con relación a la corrupción Y con relación a algunos lineamientos De orden Esos puntos son comunes Esos puntos son comunes Esos puntos son comunes Que plantea Alianza País Y que el PRM no quiere someterse Y que por eso prefirió Lo que pasa es que la política Una cosa es con guitarra Y otra con alianza Esos puntos son comunes Yo estoy diciendo lo que me dijero Yo estoy diciendo la información Esos puntos que tú señalas Son los más comunes con Alianza País Porque nosotros Nosotros predicamos Que aquí debe de haber una justicia Lo más imparcial posible Debe haber un procurador independiente Elegido entre la sociedad Y esos puntos coincidimos con Alianza País Sin ningún problema ¿Y cómo lo van a hacer entonces? ¿Cómo van a nombrar a una justicia independiente? ¿A través del concurso? ¿Puede ser? Bueno, no podría ser la sugerencia Mediante eterna De la sociedad civil Y tú vas a tener también Un equipo de un conjunto Y tú vas a tener un Senado plural también Quien es el encargado Un conjunto de miembros de la sociedad De esos ciudadanos Que te puedan sugerir a Sogra Pero todavía ni siquiera se sabe Cuáles son los candidatos a senadores Por las alianzas Sí, 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 sí Solamente aquí en Duarte En algunos Sabemos que en Santo Domingo Va a Faride Pero no se sabe Eso se sabe Todavía no se sabe Ni quiénes son los candidatos a alcaldes Ni al diputado Voy a enviar a Israel ahora mismo De la fuerza del pueblo Ni del PDM Israel, te voy a enviar algo a ti Estoy en este silencio No, es que todo se está haciendo Por ejemplo, ya Santiago está definido Sí, sí, claro El Distrito Nacional está definido El Gran Santo Domingo está definido San Juan está definido Hay muchísimo ya definido San Francisco también También está definido No, no, San Francisco Bueno, solamente El Senador El Senador En esa parte La alcaldía Repito Tienen a Siquio Como la bola de Villar Para ir para abajo Bueno, déjeme decirle A propósito A propósito de política En el día de ayer Creo que fue ayer Ayer lunes o el domingo Hubo un acontecimiento Que me llama la atención Y es que En la política El maestro De la política criolla Por lo menos De la política Que se hace en este país Joaquín Balaguet Enseñó Que la política A diferencia de lo que decía Aristóteles Que era la ciencia más hermosa Después de la filosofía Porque era la ciencia Del bien común La política O es la ciencia Del bien común Pero a diferencia de ello Balaguet Enseñó Que la política Es el ejercicio Del beneficio Y la oportunidad Más que otra cosa Yo digo esto Porque Él planteaba Que en política No hay amigos Ni enemigos posibles Es decir Los amigos de hoy Los aliados de hoy Son Tus contrincantes del mañana Tus enemigos del mañana Eso viene a cuento Porque Yo recuerdo En una ocasión En que Felucho Jiménez Félix Felucho Jiménez Tomó un micrófono En una actividad pública En la que estaba El presidente de la república La sazón Leónel Fernández Un loco viejo Felucho Jiménez Te compro la idea Ahí está Un loco viejo Ahí están las 24 senadurías Que se han trabajado Con las alianzas Hay 12 del PRM 7 de la fuerza del pueblo Una de dominicano por el cambio Una del bis Que es la de la romana Y 3 del partido Reformista Social Cristiano En total 24 Son por alianza Ahí vamos en alianza Los 12 partidos Vamos a Vamos a hacer un paréntesis Porque eso tiene una lectura Que es interesante Pero déjame terminar Con la idea Que venía Con el perdón de ustedes Miren Y Este Te decía Que te compro Lo que tú decías Hace un momento Felucho Si, si Es un loco viejo En una actividad pública Ensalzó Al presidente Fernández Diciendo Que era una estrella Que brillaba Con luz propia En el firmamento Y que Bosch Tenía razón Cuando dijo Que era una mina de oro Y Hoy día Él dice Que el presidente El expresidente Leonel Fernández Está atrapado Y que quiere volver A la política Porque su fundación Funglode La fundación global Necesita muchos recursos Eso quiere decir Tú quieres ser presidente De nuevo Para robarte los recursos Del pueblo Para que tu fundación Siga funcionando Una locura Una locura Pero no solamente eso Está acusando A Leonel Fernández En términos personales Y directos De ser un ladrón De ser un corrupto Y a Feli Exacto Entonces Feli yo tengo mi reserva Bueno Pero hasta ahora No hay nada claro Exacto Legalmente no hay No, no podemos alegar nada No lo puedes justificar Yo tengo mi reserva Con relación a Feli Bautista Y yo también Yo tengo mi reserva Pero Pero miren Yo lo que digo es Yo lo que digo es lo siguiente La gente tiene que ser coherente O lo más coherente posible La política nacional Se basa en el populismo Se basa en el ofrecimiento Se basa en la promesa En el ofrecer Y eso ha hecho Del político dominicano Un tipo totalmente irresponsable Que no tiene ningún empacho De venir aquí A la ciudad de San Francisco De Macorís Pararse frente a la cabecera De un puente Y decir En dos meses lo hago En dos meses Está listo el puente Y luego irse para su casa En la capital Y olvidarse de esa promesa Como el que se olvida De un acontecimiento malo Que le haya ocurrido En su vida Entonces Yo pienso Que nosotros Como sociedad Tenemos que exigirle A nuestros políticos Que sean más serios Que sean más comprometidos Que sean más honrados No solamente en la corrupción Que no cojan cuartos No es solamente eso Sino es que sean gente Que prometan y cumplan Que entiendan Que cuando Obligan su palabra A una acción O a una decisión O a la construcción De algo O hacer algo Que cumplan con eso Y que si no pueden cumplir Que expliquen Por qué no cumplieron Y si no tienen argumento Para cumplir Que por lo menos Cumplan con la sociedad Diciéndole Miren lo siento Pido perdón Porque no pude cumplir Con esto Pero fue una negligencia mía Admitan su culpa Su culpa El político dominicano Es un individuo Que se cree que está Por encima del bien Y del mal Y si es un individuo Que está en el poder Político del momento Todavía se lo quema Por eso ustedes vieron Todas las barrabasadas Que hacía Don Hipólito Mejía Y nadie le decía Nada a Hipólito A excepción De algunos Periodistas Que le entraban Y decían muchísimas cosas Pero Hipólito Hacía cosas Que rompían el protocolo Pero no solamente eso Sino la nomenclatura Del poder Estaba rota Con Hipólito Y esas cosas Usted no puede tener Políticos Que se crean Que están por encima Del bien y del mal Que pueden hacer Lo que sea Y todo el mundo Se va a quedar amén ¿Cuál es la única Solución que tenemos? Matratarlo con el voto Sí, sí Vengarnos con el voto Pero hay que exigirle A nuestros políticos Mátelo con el voto Que sean honrados Que sean más responsables Si nosotros estamos En los niveles De pobreza Que hoy Nosotros recibimos Lo principal Es la corrupción Entonces nosotros Tenemos que exigirle A nuestros políticos Que sean honestos Que sean honrados Por ejemplo El mismo Balaguer Fue un presidente honrado A pesar En términos personales En términos personales Económicos Sí, sí, sí Económico Económico Sabemos que no puede Con relación a Económico La sangre que derramó No, no, no Eso es otra cosa Lo que mandó a derramar Lo puedo como ejemplo En la parte económica Don Antonio Guzmán Fue un presidente honrado Sí Totalmente Entonces Nosotros Estamos hoy sumergidos En un país Hipotecado Es precisamente Por la corrupción De nuestros gobernantes Así es Julio Tú tienes algo Del asfalto Sí Ah, ok Sí, nos da tiempo Para que lo plantee Sí, sí Es sobre Es prácticamente Un resumen De un minuto De lo que Alicia Ortega Trató anoche Vamos a Vamos a escucharlo La Romana Villaconsuelo Vamos a escucharlo Constanza Y güey Se ve En solo 5 meses 11.500 millones De pesos En solo 11 meses Que da para 2.730 kilómetros De asfalto En 38 Empresas Y grado a grado Eso es lo grave De eso Bueno, pero el propio Presidente de la República Danilo Medina Cuando llegó al poder Fue quien implementó Que se hicieran Los sorteos Me sorprende Que estas obras Se hayan entregado Grado a grado Ya venían haciéndose Con Leonel Realmente Los sorteos Llegaron a hacerse aquí Se institucionalizó Con el gobierno De Danilo Medina Porque aquí solamente Se lucraba Feli Bautista Y un grupo De gente Que era lo que hacían Todo en la República Dominicana Y luego Hasta ingenieros Y eso lo pueden decir Los ingenieros De la parte contraria Se han beneficiado De eso Tenemos una llamada Mucha Sí, sí Buenos días Buenos días Gracias doctor Vargas Profesor Lamentablemente Lamentablemente Me da vergüenza Vivir en la República Dominicana Mucha vergüenza ¿Por qué? Me da vergüenza Porque Lamentablemente Fíjate Cómo este señor Manejando obra pública Quiere ser presidente De este país Y cómo es posible Que el ciudadano Dominicano Vote por una clase Así de personas Ese es un negociante Igualito que los otros Igual que Miguel Vaga Madonado Igual que ese grupo Que los que van a la presidencia Igual que Ramón Peralta También Que es el hombre El que trae Todo el ajo Al país Entonces Lo que quieren hacer De este país Es una compañía Oye Una fábrica De ladrones Lamentablemente Quiero decir la palabra Pase buen día Gracias Gracias Ahí se siente La impotencia ¿Cuándo se llevaron a cabo Estas obras? En solo 5 meses Antes de la primaria Antes de la primaria O sea que Que Gonzalo Castillo Era Claro Era ministro Era ministro Vamos a ver el WhatsApp Finalmente señores Para que Vamos a ver Que tenemos Hay dos mensajes Está Jesús Vargas Buenos días Saludos a Jesús Vargas Que está conectado Juli Buen día Bendiciones Medio ambiente Que nos ayude Con árboles caídos Que atraviesan el río Tramos del puente Es que eso está ahí Como una trampa Para plástico Pero están pidiendo ayuda Por Dios Vamos a resolver eso Es una trampa Es una trampa Para Resuelve eso Por favor Para recoger Los plásticos Nos vemos Señores Mañana Desde las 7 Hasta las 10 Estaremos de vuelta Con ustedes Mañana Pase buen día Felicidades para todos